Hola amigos de Vox, me encuentro hoy con Adriana Lucía en el lanzamiento de su nuevo sencillo Dime, el cuarto sencillo de su producción Porro Hecho en Colombia. Bienvenida a las cámaras de Voxmove. Muchas gracias, feliz, feliz de estar aquí y feliz de que estén aquí también. Bueno, dime de qué se trata este nuevo sencillo que lo haces con December Bueno, que viene de un éxito total. Bueno, componer con él es un lujo, es un privilegio. Fue Jorge Villamizar el que organizó toda la locura y además que prometiéndonos que íbamos a escribir los dos y él terminó organizando la reunión con December y bueno, de verdad que surgió de una manera tan natural. Creo que Dime es una historia que habla sobre esa curiosidad que hay de saber qué pasó con el ex, si se volvió a enamorar, si dejó un cupito por ahí o si hay una oportunidad. Y creo que todos hemos tenido un Dime. Entonces para December, para mí fue como súper fácil poder conectar de manera natural. Hiciste una película donde hablabas del porro en el nacimiento de este género musical y no solamente eso, sino que te ganas el premio del público en Nueva York en el Colombian Film Festival. ¿Cómo es eso de uno ganarse con el porro, que es algo con lo que uno crece o tú creces en la cosa y ahora empiezas a ganar premios internacionales con eso? Bueno, yo creo que el porro en Nueva York es un porro. Yo digo que es el porro porque es la oportunidad de ver nuestra música y de ver nuestras costumbres y nuestra cultura de una manera más universal. Y también con los sonidos contemporáneos. Que no sea una pieza del museo, que no sea una cosa por ahí para guardar, sino que sea una cosa que pertenece a esta generación también. Y esta generación se puede apropiar. Para mí es emocionante ver al público aplaudiendo de pie, ver a la gente emocionada. Y luego que nos hayan reconocido este premio tan importante como lo es el premio del público. Próximamente va a estar porro en Colombia la película, ya en Colombia, en salas de cine. El video es tan exitoso porque muestra Bogotá, porque muestras tu familia, de hecho. ¿De quién fue la idea de presentar a tu familia en ese video? Fue mía. Yo quería destapar a todo el mundo porque la cantante soy yo. Y yo dije, no señor, todo el mundo me va para enfrente de las cámaras. Estaba súper tímido, todos los que están ahí, la mayoría súper tímidos. Amigos de mucha confianza, hermanos, o sea, está mi hermana también, está mi esposo, está mi persona hermana. O sea, mis amigos más íntimos. Falta yo nomás. Tú una mamá, me hubieras quedado por el look y todo, pero bueno. No, 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 hay una etapa B. No te preocupes que va a venir. Espero que les guste y también es como la muestra de que cualquier persona puede cantarla. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Adriana Lucía y quiero enviarle un saludo a ustedes, los que están aquí conectados en Voxmoo. Me encanta la música de Adriana Lucía, me parece que es una mujer muy, muy talentosa, tiene una voz espectacular y además sus canciones le llegan a uno al alma. Hola, yo soy Isabel Cristina Estrada, les mando un saludo muy especial a todos los que nos están viendo en Voxmoo.com. La conozco no solamente como artista, sino como persona desde hace más de 15 años, entonces yo puedo estar hablando de su historia musical que es tan bonita y tan rica y tan llena de sonidos. Todo eso que ha hecho ella para enseñarnos a nosotros ha sido algo que no tiene valor, es invaluable y eso lo aplaudo mucho y que se gane todos los premios, por supuesto, y que le vaya muy bien. Solo para Voxmoo.com, soy Camila Chahín y siempre pendiente de lo que está pasando en el mundo de la música. Creo que nadie canta con la pasión que ella canta, nadie canta con la entrega que ella canta, soy un gran admirador. Yo soy Lucas Arnau, les mando un beso muy grande, un abrazo muy fuerte y buen camino para todos. Dime que también piensas en mí, que no te dejás dormir, los recuerdos y la soledad. Dime que yo era amor, por ti no habrás, si me acuerdo a conquistar, siempre tengo que olvidar.